Buenos días. Hoy es sábado santo y, bueno, a estas horas lo más seguro es que los medios de comunicación me estuvierais llamando para hacer un primer balance de lo que llevaríamos de Semana Santa. Pero, desgraciadamente, bueno, estamos ante una Semana Santa totalmente atípica. Hoy mi comparecencia ante los medios de comunicación es para hablar una vez más de esta terrible pandemia que nos está azotando como sociedad, como es el COVID-19. Hoy voy a comparecer principalmente para hablar de datos y hablar de cifras. Pienso que debo de salir principalmente una vez por semana. Tampoco es cuestión de estar saliendo todos los días a dar datos, pero sí que lo voy a hacer una vez por semana. Entonces, lo di el viernes pasado y ahora, hoy sábado, lo volveré a hacer. En principio, decirles que, según los datos que tenemos de la Junta de CUNED de Castilla-La Mancha, a día de hoy, en Allín, se han dado 204 casos positivos. De esos 204 tenemos seis altas, hay 15 fallecidos, 38 ingresados hoy en la actualidad y 145 personas en aislamiento, de las que 30 de ellas están en residencias y 115 en sus propios domicilios. Como digo, estos son, vuelvo a repetir siempre que hablo del Hospital Comalcar, son datos que nos ofrece el Hospital Comalcar y que son datos de la comarca, de los 70.000 habitantes que componemos la comarca Campos de Llin y Sierra del Seguro. Bueno, también nosotros tenemos unos datos en cuanto al tema de fallecidos, que no es que sean diferentes, porque hay que tener en cuenta que, en este caso, los fallecidos que la Junta de CUNED, la Consejería o la Delegación de Sanidad nos pasa, son datos de personas confirmadas, es decir, con positivos. Pero nosotros sí tenemos datos de las personas que se han enterrado en Allín desde el pasado 7 o 14 de marzo, que es cuando, inicialmente, se empezaron a contabilizar los datos de esta pandemia. Decirles que, a día de hoy, repito, tenemos 25 enterramientos por COVID o por posible COVID. De ellos, de esos 25 enterramientos, les puedo decir que 20 son casos que están catalogados como posible COVID, pero que no están confirmados porque no se les pudo hacer el test, y cinco de ellos sí que los tenemos totalmente confirmados. De esos 25 fallecidos, 11 han fallecido en el Hospital de Llin, 13 en residencias y uno de ellos en su propio domicilio. Y de esos 25 fallecidos, 18 han sido entregados en Allín, 13 en ISO y cuatro personas han pasado por el gematorio. También decirles que, de estos fallecidos, seis de ellos revienen de la residencia de mayores que existe en estos momentos en Tobar. Por lo tanto, evito, en Allín, desde el pasado 14 de marzo, tenemos en Allín 25 fallecidos por COVID o por posible COVID. Porque, como verán, no coinciden con los datos que nos pasa al hospital comarcal, pero no coinciden por eso precisamente, porque estos son datos comarcales, que además son de datos oficiales en cuanto a personas que sí tenían su test hecho, y los que nosotros tenemos son de las personas que se han entregado en Allín, que unas son con el test ya hecho, como digo, que son cinco, y el resto son personas que no se les hizo la prueba en su momento. Como decía, seis de ellas son de las que nos provienen de Tobar. Para hacer también un poco de comparativo, les puedo decir que en lo que va de año, bueno, pues en Allín, por ejemplo, en el mes de enero fallecieron 23 personas y en el mes de febrero 25. En el mes de marzo ya la cifra subió a 29, pero de ellos más o menos la mitad eran posibles personas o fallecidos que tenían posiblemente la enfermedad, aunque no estaba diagnosticada como tal. Por lo tanto, esos son los datos que a día de hoy contamos desde el ayuntamiento de Allín, datos que, como digo, son el tema de fallecidos, son personas que se han enterrado en nuestro municipio, y que, como digo también, unos de ellos son fallecidos en el propio hospital y otros son fallecidos o bien en residencia o algunos de ellos en sus domicilios particulares. Por lo demás, bueno, voy a decir que la tendencia que estamos observando en los últimos días es una tendencia a la baja. Ha ido bajando sensiblemente el número de personas que, bueno, que están hospitalizadas en la actualidad. Y, bueno, pues es un hilo de esperanza el que tenemos ahí, ¿no?, de ver que día a día, bueno, pues esas personas hospitalizadas están siendo menores. También decir que, bueno, que en la actualidad el hospital de Allín cuentan a día de hoy con respiradores suficientes. Decirles que en el día de ayer llegaron dos de los respiradores que en su día estuvieron confiscados por el Gobierno turco y que, bueno, que una vez que hayan llegado a España, inicialmente a Allín han venido dos de esos respiradores. Por lo demás, yo, por mi parte, un poco más decirles, bueno, recordarles también que hoy es el Día Internacional de las Personas Enfermas con Parkinson. Y desde aquí, bueno, pues quiero mandar un efusivo saludo y un fuerte abrazo a la Asociación de Parkinson de Allín, a su presidenta, a su nueva presidenta, también a sus usuarios. Y, bueno, pues sabemos que no estamos como para hacer celebraciones, pero sí que es un día en el cual, bueno, pues aparte del COVID, hay otro tipo de enfermedades y que tenemos que seguir trabajando para hacerlas visibles. En este caso, como digo, a la Asociación de Parkinson de Allín. Y por lo que a mí respecta, bueno, pues para terminar esta breve intervención, decirles también que, bueno, pues que quiero trasladar mi más sentido pésame a todos los familiares y amigos de todas las personas que han fallecido en Allín. Y, bueno, pues como digo, pues transmitirles ese pésame. Saben que en Allín decretamos el pasado viernes de Olores, se decretó un luto oficial de 12 días y que ese luto, bueno, pues va a seguir la bandera de la Asociación de Allín, va a seguir la media hasta tanto en cuanto, como mínimo, hasta que termine el confinamiento, que, como saben, inicialmente se ha proclamado para otros 15 días. Por lo tanto, bueno, pues como digo, tener ese recuerdo para todas las personas fallecidas, para sus familiares y amigos. Y también, como no, pues esa fuerza, ese mensaje de ánimo y de fuerza a todas aquellas personas que están padeciendo la enfermedad y, principalmente, a todos los que siguen trabajando, a todos los que están ahí en esa primera línea de combate, que tanto hablamos, ¿no?, como son los sanitarios, fuerza del cuerpo de seguridad del Estado, policía local, roja, policía civil, etcétera, etcétera, a toda esa gran cantidad de personas que siguen trabajando para que esta pandemia se reduzca y también para que, inicialmente, tengamos asegurados como mínimo los servicios mínimos y vitales que debemos tener en estos momentos. Por lo tanto, ese es mi mensaje para el día de hoy y, poco más, ya ponedme a vuestra disposición por si queréis hacer algún tipo de pregunta. Sí, yo, Ramón, se ha publicado con el tema de los respiradores, de los famosos respiradores de Turquía, se ha publicado que no son respiradores para que permanezca una persona intubada mucho tiempo, que son más bien como de emergencia, de ambulancia o algo de eso así, para un momento dado que se tenga que utilizar, pero no para un ingreso prolongado o que los pacientes estén mucho tiempo con el respirador. ¿Eso lo has podido verificar con el gerente del hospital? ¿Habéis comentado este tema, Ramón? Bueno, yo técnico en la materia no soy, como bien sabéis, pero lo que sí que es cierto es que, seguramente, estos respiradores que se han comprado tendrán un mejor uso, que tendrían las mascarillas de Decathlon, que algunos decían que eran el remedio infalible en estos momentos. Yo, sinceramente, yo creo que es un tema del que más vale tener dos respiradores de esta clase, no sé el modelo que serán, a no tener ninguno, lógicamente. Yo creo que ahora mismo tienen su utilidad en el hospital de gym y lo que sería manéter es que, de aquí a nada, esos respiradores no hicieran falta para nadie. Eso es lo que todos estaríamos deseando y lo que todos queremos. Yo creo que el consejero de Sanidad fue ayer muy claro y explícito en sus explicaciones, en todo lo que dijo al respecto de los respiradores, y la verdad es que lo vi indignado porque, bueno, yo creo que ahora mismo la política de desgaste que está llevando, en este caso, el Partido Popular en todo este asunto es una deslealtad total y absoluta hacia el Gobierno y, principalmente, también hacia los ciudadanos. Aquí yo creo que lo que está claro y lo que todos tenemos que hacer en estos momentos es arrimar el hombro. Y, por lo visto, desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha no se piensa de igual forma. Yo creo que, inclusive, la postura que está adoptando ahora mismo su jefe de filas a nivel nacional, Pablo Casado, aunque bien es cierto que se ha desmarcado un poco de la tónica con la que inició, pero, bueno, aún está siendo una línea más o menos leal, pero no es la línea que está siguiendo, de luego, Caco Núñez desde el principio que empezó esta crisis y esta pandemia. Lo que tenemos que hacer, como digo, es trabajar, trabajar todos unidos. Y, como he dicho muchas veces, va a haber tiempo más que suficiente para pasar facturas, que no haya que pasarle, ¿no? Y quien tenga que pagar con sus errores, que lo pague. Pero yo creo que en estos momentos no estamos para tener fisuras políticas, sino que estamos todos es para trabajar unidos e intentar por todos los medios que esta pandemia termine lo antes posible. Por otro lado, Ramón, con respecto al hospital, en cuanto a recursos de camas, respiradores, dices que también se cuenta con disponibilidad. ¿Equipos de protección individuales están llegando? ¿Son suficientes? ¿Los test, por ejemplo, también se han comenzado ya a hacer aquí en Egin? ¿Y dónde? Bueno, yo creo que está claro, ¿no? Ahora mismo, gracias, por un lado, a la solidaridad de todas esas personas voluntarias de Egin que se han puesto a trabajar, a confeccionar mascarillas, a llevar estos elementos sanitarios, también a todas esas personas o empresas que están colaborando y que están ayudando, y, como no, también al trabajo del Gobierno regional. Yo creo que ahora mismo la situación en el hospital de Egin está prácticamente normalizada, normalizada dentro de lo que cabe, como podríamos decir. De todas formas, vuelvo a repetir, son datos que más que el alcalde quien los debe de dar es el propio SESCAN. Yo sí te puedo decir que, por los datos que tengo, las cifras de Egin es una de las mejores cifras que se dan en toda la región, en toda Castilla-La Mancha. Ahora mismo estamos hablando de 38 personas o 39 personas que están ingresadas y yo creo que es uno de los mejores datos que, como digo, se están dando a nivel regional, ¿no? Y para eso yo creo que nos tenemos que sentir satisfechos y también, pues, como he dicho anteriormente, mostrar nuestro agradecimiento y apoyo a todo el personal sanitario del Hospital Comarcal de Llin. Y ya por último, con respecto al confinamiento, se prolonga hasta el día 26. Ya dejó caer el presidente del Gobierno que probablemente tenga que volver al Congreso para solicitar la aprobación y prorrogar más días este confinamiento. Pero este lunes ya comienza la actividad laboral en sectores que ahora mismo solo podrían ejercer su actividad. Aquellos que se consideraban esenciales, pues, a partir del lunes ya se abre la posibilidad a reincorporarse a los puestos de trabajo. ¿Cómo valoras, como alcalde de Llin, Ramón, que puedan volver a los puestos de trabajo? Quizás porque hay miedo de que esto vuelva a suponer un repunte de nuevo de la enfermedad. Bueno, yo creo que cuando se toman ciertas decisiones, se toman desde el sentido de la responsabilidad y porque los datos así lo avalan. Seguramente el Gobierno cuenta con una serie de datos que, en este caso, el alcalde de Llin, lógicamente, no los tiene. Y yo creo que, bueno, cuando han tomado esa decisión, cuando volvemos al estado de alarma de hace 15 días, es porque los datos, como digo, los avalan. Bueno, yo creo que también es normal, ¿no? Lo que se pretendía, en cierto modo, con estos 15 días de confinamiento era evitar en la medida posible y en su mayor grado que existieran tipos de…, bueno, cualquier tipo de desplazamiento a nivel nacional, principalmente motivado por nuestra Semana Santa, por la Semana Santa que se celebra en todos los rincones de España, ¿no? Eso yo creo que era el motivo principal. Pero también es cierto que, bueno, el país no puede paralizar totalmente la actividad. Cuanto más paralicemos la actividad, lógicamente, mucho más trabajo nos va a costar salir de la crisis posterior a la que nos vamos a ver surgido, ¿no? Y, como te digo, yo entiendo y quiero creer que es así, que el Gobierno tiene que tener unos datos que, bueno, que para que este confinamiento se vuelva, como digo, o este estado de alarma vuelva a lo que era hace 15 días. De todas formas, es cierto que, bueno, que todavía no se ha levantado el estado de alarma, que seguimos como estábamos hace 15 días, hace tres semanas, y que el resto de ciudadanos tenemos que seguir confinados en nuestras casas, ¿no? Las Administraciones van a seguir prestando sus servicios a servicios mínimos, como estábamos anteriormente, y, bueno, que prácticamente no ha cambiado nada, ¿no? Y, repito, yo creo que cuando el Gobierno da ese paso, lo da desde la responsabilidad y sabiendo que lo puede hacer. Y así, por último, que estoy mirando el calendario. ¿Podemos dar por hecho que los actos en honor a la patrona van a quedar en suspenso este año? Bueno, pues casi con toda seguridad. Si cogemos al pie de la letra las palabras del presidente del Gobierno en el pasado jueves en el Parlamento, en el que dijo que posiblemente dentro de 15 días volvería a presentarse ante el Congreso para medir otra prueba de otros 15 días, nos iríamos prácticamente al 15 de mayo. Y, como bien sabemos, la actividad, en caso de que se reanudara en esa fecha, sería muy lentamente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que actos masivos inicialmente no se podrían hacer. Por lo tanto, entiendo los actos de la Virgen del Rosario, entiendo que otros muchos actos, otras fiestas, por ejemplo, las fiestas de Minco Gil, se pueden dar ya prácticamente por suspendidas. Hablo a nivel local, lógicamente. Y, bueno, y otras muchas cosas, muchas actividades que yo creo que, bueno, que nos va a costar no semanas, sino algunos meses en volver a la actividad cotidiana a la que teníamos en el mes de febrero, en el mes de jero. Yo creo que ahora mismo tenemos que ir paso a paso, ver qué actitud adopta el Gobierno central y, lógicamente, como no tenemos otro remedio, acatarlo a pies juntillas. Y yo creo que, como te digo, todo ese tipo de actos y demás van a quedar en suspenso ya la gran mayoría de ellos.